Sí, hemos llevado adelante una sesión especial en este caso para tratar puntualmente dos resoluciones que ha aprobado el Cuerpo Deliberativo de la Capital. Una otorgando licencia a los tres concejales que resultaron electos para desarrollar la actividad de convencionales constituyentes en la próxima convención que se va a realizar en nuestra provincia. Puntualmente al concejal Leandro Gibergia, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. El concejal Gastón Remy, presidente del bloque del FIT, del Frente de Trabajadores de Izquierda. Y quien les habla, el presidente del Consejo Deliberante. Se ha aprobado también otra resolución que creemos que es un aporte importante al proceso de reforma consistente en poner a disposición básicamente los recursos humanos y los recursos físicos que cuenta el Consejo Deliberante, entre ellos cuerpos de taquígrafos y otros elementos más para que podamos llevar adelante de la mejor manera posible la convención provincial. Por supuesto que para este cuerpo, en su conjunto, para todo el Consejo Deliberante sería un gran honor poder colaborar en este proceso que es justamente un proceso institucional fundamental para la provincia. ¿Las licencias van a tener la duración de lo que dure la convención? Sí, efectivamente, a partir de las juras que se produciría en principio en base a la citación el día lunes que es justamente la sesión preparatoria y mientras dure la tarea de la convención con un plazo máximo de tres meses que es lo que establece justamente la ley de necesidad de reforma. Con respecto a la reforma de la constitución, ¿se va a hacer en la legislatura y también va a haber acá trabajo en el Consejo Deliberante? Bueno, eso estamos ofreciendo a disposición. Por supuesto que falta que se elijan las autoridades de la convención. Esto seguramente se va a llevar a cabo en el marco de la sesión preparatoria. Pero por lo pronto hemos puesto a disposición desde el Consejo Deliberante toda su infraestructura a fin de que la convención pueda desarrollarse de la mejor manera posible. Seguramente esto se estará definiendo el día lunes.